La bienvenida al acto que Mujeres Creativas Rosa Montero ha preparado en honor a su madrina, la escritora y periodista Rosa Montero. Solamente gracias por apoyar a un colectivo como Mujeres Creativas Rosa Montero desde el primer día, por ser nuestra madrina, por apoyar los proyectos de mujeres que tan necesarios son hoy y siempre, y por poder contar contigo. Yo creo que no hay mucho más que decir. Y me dicen, no, es que tú tienes unas cuantas debilidades en Fuenlabrada. Y digo, ¿cuáles son esas debilidades? Dice, una es la coral de mayores de Fuenlabrada, de que pareces el manager, y otra es el colectivo de Mujeres Creativas Rosa Montero. Que a pesar de poco tiempo que puedo estar, que sepáis que para mí es una gran satisfacción encontrarme otra vez aquí con vosotras y respaldando el trabajo que hacéis. Y la segunda, pues es un año más, estar aquí con Rosa, en este caso, que es su compromiso con el colectivo. Pero lo más importante, que para Fuenlabrada es un auténtico orgullo el tenerte aquí con nosotros. Y también, pues, de ese arte que dentro de otros diez años, antes hemos estado hablando de la edad y todas estas cosas, pues dentro de diez años nos volvamos a ver. Aunque estoy convencido que el año que viene te traerán aquí y me traerán otra vez. Y me traerán otra vez. Me traerán otra vez, seguro. Este año se cumplen los diez años de esa apuntación de la asociación. Entonces estábamos preparando las actividades para este año. Y, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué preparamos? Y nuestra compañera Ana Isabel, que está por aquí, dice, chicas, ¿por qué no le preparamos un homenaje a Rosa Montelo? Que para eso es nuestra madrina. Una mujer que hace diez años dijo, sí, cuando le pedimos que nos acompañase en el inicio de esta andadura. Y que no nos ha dejado desde entonces. Rosa siempre está ahí, con su apoyo y su presencia. Si es una de las mejores escritoras del panorama nacional e internacional, es una excelente persona. Y ya no me enrollo más, ¿eh? Ahora vais a saber por qué mujeres creativas, Rosa Montero, estamos tan orgullosas de tener una madrina como ella. Yo te quería hacer una pregunta. Si tú, Rosa, no hubieras sido escritora, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues la verdad es que es difícil de imaginar, porque como siempre he escrito desde pequeñita, y no es que sea un oficio para mí, no es que yo piense que me dedico a escribir como profesión, sino que es como mi manera de ser, ¿no? Pues es difícil imaginar otra vida sin la escritura. Cuando empezó a renovarse la Real Academia, y cuando entró, por ejemplo, Luis Mateo Dírez, que es un tío maravilloso y un gran escritor, empezó a entrar, digamos, que esto fue a la 10 o 12 años, o quizá más ya, o 15, pues Luis Mateo me dijo, oye, ¿te interesaría? Y tal, pues para empezar un poco el proceso ese, yo le dije que no me interesaba nada. Es verdad que yo creo que es necesario que las mujeres, bien necesario que las mujeres estemos también en todos esos ámbitos y tal, pero a mí personalmente no es lo que yo quiero hacer con mi tiempo libre, como ir a la academia, ¿no? O sea, que es que en principio, digamos, que todavía no he cambiado de idea. Si te tuvieras que reencarnar en un animal, ¿en cuál de ellos te reencarnarías? Pues fíjate, me encantaría, pues prácticamente cualquiera, ¿no? Pero, hombre, lo más lógico sería reencarnarte en los grandes simios, en los primates, que son primos, hermanos, y que tienen además una inteligencia equivalente a niños de 5 años, está demostrado que cuentan, saben contar, hacer sumas simples, por ejemplo, salmaceros y restas y tal. Así que quizá en un gorila de Ruanda, en una silverback, esto es una espalda plateada. ¿No perdonarías jamás? Pues no perdono, ni perdonaría, ni perdono la crueldad. La crueldad no me cabe en la cabeza, me vuelve loca, no entiendo cómo el ser humano puede ser tan terriblemente cruel, es una enfermedad del ser humano. Y esa manera de, pues eso, de la crueldad a ciega además, y que nunca tiene ningún sentido porque no conduce a nada, es aterradora y es una pesadilla para mí. Yo creo que son medios muy buenos, son medios buenísimos, la televisión y, bueno, medios potentísimos para hacer periodismo, para hacer documentales y para hacer de todo, ¿no? La televisión y la radio, pero no son mis medios. Yo siempre he hecho periodismo escrito porque decidí dedicarme al periodismo escrito porque me gustaba la escritura, porque me gustaba mucho escribir y cuando tuve que buscar una profesión, pues dije periodismo, entre otras cosas porque estaba cercano a la escritura, ¿no? Tengo siempre, en todo mi viaje, bueno, y al hospital, y cuando me no he parado, y a todas partes, siempre llevo la almohadita de mi cuna, que la sigo... A veces digo que, creo que también esto es robo, conté ya aquí una vez, pero a veces digo que quizá me escribo para tener algo que pensar por las noches en los momentos esos de duermevela que te entran los grandes miedos y que toda la vida, de repente, las amenazas parecen grandísimas de la vida y tal, ¿no? Estáis llegando a unas alturas que yo que sé, ¿no? De capacidad de todo, de hacer de todo, ¿no? Habéis hecho cosas magníficas, por cierto, ya en el pasado, varias habéis publicado libros, el disco ese maravilloso que hicisteis, que me encantó, ¿no? Con poesía, con poemas y con música, bueno, habéis hecho cosas de un nivel altísimo, ¿no? De verdad os digo que sois un regalo para mi vida, o sea, que es que yo no sé, debería haceros... Ahora os tengo que preparar yo un homenaje a vosotras. Esto es un poema que te han hecho las compañeras. A ver si ahora lo puedo abrir. Y bueno, pues en todo podemos ver dedicados a ti. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mirad, es que tiene... Bueno, lo habéis visto porque lo habéis hecho, pero no es que no lo habéis visto. ¡No lea! Pero sí es como... Bueno, me encanta y es como de Leola directamente. Tengo que deciros que yo tengo algo para vosotras también. ¡Ah! Algo para vosotras que es... Bueno... Ella es la única que lo sabía. Entonces, empezamos por la presidenta. ¿Es para ti? Muchas gracias. ¡Uy, qué nervioso! ¡Uy, qué bonito! ¡Uki! Claro, pero mira por aquí. ¡Ay, ya que la gafa de cerca! ¡Ah! Es el logo de la... De las mujeres creativas. Es el logo de... Y es un colgante, por detrás pone el nombre. Y todas tenéis, todas las mujeres tenéis uno. ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina